En esta pospandemia todo va volviendo a la normalidad, llegamos hasta el día Spasencúter para vivir la Tractor Fest, una festa tradicional que tiene esta región de la provincia de Entre Ríos. Buena bebida, buena gastronomía y baile morbuja. Bienvenidos a Spasencúter, buen día, buen mediodía, y como lo decía vos al principio, todo se va reactivando despacito, hay que buscarle la vuelta para que no se pierdan este tipo de fiestas populares en Entre Ríos, en Argentina, así que bueno, hemos dado uno de los primeros en dar el puntapié inicial en la provincia, charlando con el COVES provincial, charlando con salud, también charlando con mucha gente que también hace otro tipo de eventos, como la fiesta nacional de la Trilla, que está aquí presente también, promocionando su fiesta que harán en diciembre, de Santanita, y bueno, poniéndonos en organización entre nosotros, viendo qué cambiar para vivir en la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que en este predio, que es bien venteado, que no tiene edificios a los 180 grados, era una buena estrategia hacerlo durante el día y la nochecita al aire libre, ¿no es cierto? Que no tenga carma mayor como tenía antes, y por todos lados encontramos que todo era positivo. ¿Cómo andamos? Bien, querido. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿De dónde somos? Libertador San Martín. Libertador San Martín. ¿Vienen habitualmente a la Tractor Feo o es la primera vez? No, siempre venimos. Estamos cerca, estamos, viste. Y otra que tenemos descendencia alemana, así que... yo no, pero ellos sí. ¿Los vemos que ya se han instalado, sombrillas, con todo? Baile, estamos esperando al baile. ¿Ansiosos por bailar? Sí, sí, más vale. ¿Quién saca a quién a bailar? Y los dos tomó. ¿Tenés pinta de que atacás vos, me parece? Por supuesto, por supuesto. Bueno, seguimos recorriendo esta Tractor Feo y bueno, nos tentamos, la verdad, con Pepe Rocha. Hemos venido, miren lo que es esto. Hay escabeches, hay unos aramines tremendos, que lógicamente lo vamos a tener que probar. Lo vamos a tener que probar. Muy bien. Qué rico. ¿Tenemos queso azul acá también? Sí, Roquefort. El salamines de Gazano, Santa Fe. ¿Cómo estás? Perdón, no te estaba escuchando y me estaba... me dejé llevar por la comida. Contame, ¿qué tenés? El salamín que probaste, ¿cómo están, chicos? ¿Mismo? Un gusto. El salamín es de Gazano, el norte de Santa Fe. Bueno, y tenés Roquefort, tenemos bondiola, un quesito que es pimienta y ajo, como para que nos agarres un poco de sed. De Ramírez. De Ramírez se han venido. ¿Primera vez en la Tractor Fe o ya han venido? La primera vez para mí. Yo ya la he escuchado, nunca pudimos venir y vinimos hoy. Bueno, ¿cuáles son las impresiones que te estás llevando hasta el momento? Y hasta ahora está todo muy lindo, la verdad que es un lujo y aparte somos gente del campo, nos gusta ese tema Tractor y herramientas y la verdad que está muy bueno. Para disfrutar con todos ustedes, tantas cosas lindas que nunca se irán, para compartir todo lo mejor y para soñar con el corazón.